Pero no me decís las respuestas anteriores. Veradero. Falso. Antonio, no me mates, es falso. Ah, yo creo que es falso. Falso. No me cuadraba. Falso, ¿no? Falso, total, que Grinch, Miquel. ¿Con Pablo López? ¡Ahí fue el Grinch! Antonio, perdóname. Antonio, por favor, no me tomes esto en cuenta. No, eso no. Eso es falso. 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 Verdadero. Eso me suena bastante, sí. Vale, me voy a tener la falsa y este es verdadero. ¿Así? Espérate, eso yo no lo sabía. Lo siento, Antonio. Verdadero, perfecto. Oye, no es que se va a ofender los dos, ¿no? Es de Sevilla, creo que sí también. El sur. Sí. Sí, verdad. No, falso. Es catalán de Hospitalet. Ah, he fallado. Perdóname, Antonio. ¿Qué? Yo vivo en Barcelona y no lo sabía. Wow, la vergüenza. Pero escríbeme algo, ¿no? No. Aunque tiene familia de Osuna, que yo lo sé. Paz. ¿Verdadero? Antonio. Pues, si no es verdadero debería serlo. Sí, sí, sí. Es un ganador, un gran ganador, muchos premios. Sí. Yo voy con sí. Pero no, nunca fue la cocina. Chao. 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 Chao.